En los sueños sentidos, existe la esperanza, solo tú puedes hacerlo realidad. Desplante, siente el retorno hacia los tiempos, buscando vida feliz y final. Sigue, 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 buscándose feliz y final. Sigue, 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 buscándose feliz y final. Paso pelado, cerrado, sin salir. Y el poder de no sigue sonando. Tal vez no más, tal vez se me doy. Y aunque el silencio no me muestro en la única salida. Tal vez no más, tal vez se me doy. Sigue, 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 buscándose feliz y final. Sigue, 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 buscándose feliz y final. Sigue, 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 buscándose feliz y final.